Hola, Vladi, te mando este mensaje con la intención de desearte muchísima suerte, mandarte muchísimo ánimo, un abrazo fortísimo, animarte para que sigas peleando. Como buen exfutbolista sabes que los partidos duran 90 minutos y siempre hasta el final hay que pelearlos, todos los partidos se pueden ganar hasta el último minuto. Y repito, muchísimo ánimo, muchísima fuerza. Una vez nos presentó José Javier, delante de la risaca, y desde ese momento, la verdad, que guardo un grato recuerdo y un cariño muy especial, la verdad. Así que muchísimas gracias por lo que hiciste en su momento con nosotros y mucha fuerza y mucho ánimo.